Ahora, como el don Pedro habló de lo poderoso de las palabras, vamos a ver porque el agua enseña tan poderoso que las palabras son. Y en Japón decimos que kotodama, kotodama quiere decir que son el alma o espíritu de las palabras. Las palabras tienen, bueno, espíritu o poder en sí mismo. Las botellas de agua, el doctor Emoto puso primero, aquí tonto en japonés, bakayaro. Y al otro puso la palabra arigato en japonés para ver cómo hacen los cristales. Al arigato, gracias, hizo este cristal muy lindo, pero al tonto, como heavy metal, ¿verdad? No pudo hacer este cristal, es muy feo. Pero no solamente en japonés, ustedes van a ver, en inglés, él puso la palabra thank you, gracias. Y el agua hizo el cristal tan lindo así. Después, hizo tonto en inglés, you fool, no pudo hacer el cristal. Gracias, en alemán, es muy lindo también. Tonto en alemán. Gracias, en francés, es muy lindo también. Tonto en francés. Es importante hacer muchos tipos de exámenes para saber si es correcto la información o los datos que tenemos es correcto. Por eso es que, bueno, fue por la curiosidad del doctor Emoto también, pero saber que es correcto. Gracias, en italiano, es muy fuerte, muy lindo. Gracias, en chino. En tagado, es el idioma del filipino. En portugués, obligado. Gracias, en español, es muy lindo, muy fuerte, muy lindo. Es buena palabra. En griego. Suahili. Finlandez. Polaco. Esperanto. Serbo. Checo. Turco. Húngaro. Hebrero. Romano. Bueno. Namasté. Es que, en todos, todos los idiomas, gracias, hace tan lindos cristales. Pero, las palabras feas, como tonto, hace cristales, muy, muy feo. Y eso quiere decir que, no importa, no importa qué idioma es, el idioma tiene el poder. Y, si es bueno, hace el cristal del agua muy lindo. Y, nosotros, porque nosotros somos setecientos, no, setenta por ciento del agua, el agua de nuestro cuerpo, hace así de lindo o feo. Y, como el don Pedro decía, que es tan importante decir gracias, y las palabras buenas, positivas, y ahora el agua dice, y muestra. Bueno, eso es la foto del cristal de Namasté, muy lindo. Cuando el agua vio la palabra ángel, hizo el cristal muy bello, como un ángel. A la palabra diablo, muy feo, no le gustó al agua. Cuando nosotros decimos, a los niños, a nuestros hijos, hazlo, haga eso, hazlo, como ordenando. Es muy malo, porque el agua, al agua no le gusta porque hace el cristal tan feo. Pero, nosotros decimos, vamos a hacerlo, puedes hacerlo, en la forma linda. Entonces, sí, los niños también lo hacen, lo quieren hacer, porque no está ordenado. Entonces, para estar con la gente, a los niños, a los chicos, a los hijos, a la persona, siempre es mejor decir, vamos a hacerlo, con una forma muy linda. Bueno, ahora esos días, los padres, y yo también, tengo dos hijos, y cuando estoy muy, muy apurada, o estoy muy, estoy muy atreada, no tengo mucho tiempo, pero es importante cocinar a mano, porque el agua enseña que la comida de su madre es tan lindo. Pero, cuando mostramos, y la comida instantánea, mira que no puedo crearles de cristal. Así que, tratamos de no darles la comida instantánea, sino que vamos a tratar de cocinar, porque la comida, porque la comida que nosotros cocinamos, que tiene amor adentro, y gratitud adentro también, porque los niños, la familia comen. Cuando nosotros decimos, eres preciosa, eres linda, el agua de nuestro cuerpo hace tan lindo, también. Así que, siempre, así mismo, también, puedes decir, en la mañana, cuando nosotros nos vimos, por este despejo. Estoy muy linda. Así, entonces, podemos, muy lindos también. Poder es muy poderoso. Alma. Es algo, algo muy, muy, muy interesante. Alegría. La palabra alegría, es muy linda. Y, la palabra triste. Bueno, parece que el agua quiere ser feliz o alegre, pero no puede aquí abajo, porque está triste. El agua recuerda su emoción y está reaccionando. A la palabra de tratamiento con la mano de la mamá. Cuando los, con los, cuando hijos, mi hijo estaba muy pequeño, cuando tenía el dolor de cabeza, o dolor de estómago, o donde que tenía el dolor, me decía, mamá, tengo, tengo, tengo un dolor aquí. Yo ponía mi, 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 mi mano a mi, mi hijito, y decía que está bien, que todo va a ser bien, muy bien, y que me ponía la mano mía. Entonces, después de cinco minutos, decía que ya está bien, y así que el tratamiento con la mano de mamá es muy poderoso, muy bueno. A la palabra compasión, se hizo el cristal tan lindo. A la palabra wa, en japonés, quiere decir armonía. Se hizo como dos manos juntos. Es una, una, dos personas en armonía. Es el cristal de la, de la palabra paz. Amor de sí mismo. Bueno, el doctor Emoto siempre me decía, o nos decía que, querer a sí mismo primero es muy importante, porque sin quererte a ti mismo, ¿cómo es posible de querer a los otros? Debería de quererte, amarte a ti mismo, y entonces, sabes, a querer a los otros, tu familia, los amigos, a otras, otras personas. Amor en matrimonio. Bueno, parece que hay dos cristales. Bueno, no sé, ustedes pueden decir cuál es el esposo, cuál es la esposa. Tal vez, este pequeño puede ser la esposa, y el grande puede ser el esposo, o pequeño puede ser el esposo, pues no. Pero, lo importante es, es muy lindo, con dos personas, de una pareja. Amor de la familia. Enseñó a nosotros que hay tres generaciones. Estos días, nosotros solamente vivimos con los padres y los niños, dos generaciones. Pero es importante saber que los suegros son muy importantes, porque sin suegros no estamos aquí. Y cuando nosotros estamos viviendo, nosotros vivimos con los suegros, ellos nos enseñan muchas cosas muy importantes. Tienen la sabiduría, y aprendemos mucho. Y ellos nos dan mucho amor, a nosotros, a los niños. Y por eso yo creo que ahora nosotros deberíamos de que tres generaciones viven juntos. Yo creo que es muy importante. El amor amistoso, el amor de los amigos, muy bonito. Amor para su país, es bonito, importante también. Amor para la humanidad, tan bello y tan importante. Cuando toda la gente tiene el amor para la humanidad, bueno, no solamente para la humanidad, para los seres en este mundo, a los animales, a los árboles, también a todos, este mundo va a ser un lugar con paz, en paz. Eternidad. Bueno, el cristal del agua más bello de todos, todos, que el doctor Emoto tomó dentro de veinte años, y el más bello fue este cristal. El agua después de ver las dos palabras, juntos, de amor y gratitud. Y vamos a ver qué significa el amor y gratitud.